¡Adiós! Silencios llenos de preguntas Palabras que componen respuestas Bueno, ahí vemos el video de robarruedas Porque al poner el 44 van todos a comprar hasta que llegue a los 44 Bueno, esa es una especulación Por eso hoy también se espera un día de oído, movido, movido A veces hace falta aclarar Apostillas ¡Adiós! Por en tránsito Bueno, arrancamos un nuevo programa de apostillas Estamos ya sobre el final del año Parece mentira Y también hay como una ligera sensación de que esta parte que queda del año está ahí como muy de más Ya han pasado las elecciones Hay nuevas autoridades elegidas para los estados municipales Provinciales y nacionales también Y pareciera como que vamos así como en piloto automático hasta que termine el año Pero todavía faltan dos meses ¿No? Todavía falta bastante para que cierre este muy caldeado 2019 Nosotros vamos a ir hasta las 8 de la noche Hoy vamos a hablar de un tema que es muy recurrente en algunos noticieros pero que también a lo largo de todo este tiempo fue perdiendo minutos en la cobertura y cada vez se hace muy difícil tener información Obviamente que si escuchan la radio y si siguen en tránsito deben escuchar seguido qué es lo que pasa con el Hospital Posadas Es lo que vamos a charlar en el día de hoy con Julia Noff y también con Karina Galván Ellas son trabajadoras del Posadas que han sufrido en primera mano lo que fue el ajuste en uno de los nosocomios en uno de los hospitales más importantes que tiene la región ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Hola, buenas tardes Gracias por estar acá Vamos a hacer como una recorrida de lo que han sido estos años que les ha tocado transitar en esta gestión ¿Más o menos en qué año llegaron cada una al Hospital Posadas? Yo ingresé en 2014 como enfermera después seguí estudiando me recibí de psicóloga Bueno, los primeros años trabajé como enfermera y la verdad es que uno pone mucho cuando trabaja en el Hospital Posadas creo que en otros hospitales públicos también porque bueno, es como que uno da más de sí porque a veces faltan cosas a veces, bueno pero había mucho compañerismo la verdad es que después pude seguir estudiando me recibí y logré hacer el pase a psicología entonces ahí hice un proyecto para trabajar en cardiología porque vi que había una necesidad en la población que se atiende en cardio de un acompañamiento porque a veces es muy duro cuando pasan por cirugías o por cuestiones que los inhabilitan a continuar con el trabajo empecé a charlar con la gente y muchos trabajaban por cuenta propia donde necesitaban hacer fuerza y de un día para el otro pasaban a no poder trabajar en eso que era su sustento entonces bueno hice un proyecto que abarcaba desde qué perspectiva yo pensaba abordarlo me lo aprobó el jefe de cardio empecé a hacerlo ¿eso ya era 2015? eso fue antes sí, en 2015 en 2015 empecé a trabajar con rehabilitación cardiovascular y trataba de articular que los pacientes que atravesaban una internación en unidad coronaria o en piso después se unan a lo que es rehabilitación cardiovascular ahí yo tenía mi consultorio y bueno la verdad que es un grupo donde hacen actividad física pero además hacen lazo con el otro se preocupan si uno falta ya están preguntando ¿por qué faltó este? los llaman y eso es muy importante en la recuperación o sea el espacio terapéutico que armaban conmigo y tratar de eso que se adhieran que hagan lazo con el otro con el hospital y con otros espacios que iban creando bueno en ese contexto fue que fue mi despido yo estaba trabajando en cardiología mi despido fue en 2018 antes que eso habían pasado venían pasando muchísimas cosas en las cuales el clima empezó a cambiar porque pasaron despidos medidas de ajuste que eran como iban en contra de la ley y en contra de lo que uno podía llegar a esperar era como inesperado no Cari vos como llegaste al hospital yo estudié en el hospital en el año 1986 después me fui terminé los estudios volví en el año 2000 hice la tecnicatura soy técnica en farmacia y en esterilización hospitalaria y después en el 2002 2003 fui trabajé a donore en el hospital después fui becada hasta que firmé el contrato el 3 de diciembre del 2004 soy una de los despidos que hubo en el 16 de enero del 2018 bueno me desempeñé en el servicio de esterilización pocos años porque mi lugar era en el servicio de farmacia ahí estuve en la parte de laboratorio de magistrales después también estuve en el sector de farmacia clínica en monodosis hasta que me llegó el despido como a los 122 compañeros el 16 de enero del 2018 a las dos las despiden en la misma tanda si que esa los despidos de 2018 fueron la segunda tanda de despidos los primeros en el medio hubo despidos a cuantagotas que le decimos nosotros aislados sí y también en a principio del 2016 el marzo del 2016 tuvimos 641 compañeros eso fue digamos como el arribo de esta lo que pasa es que esos despidos fueron digamos casi ocultos porque hicieron el reclamo con en el hall central hicieron un acampe después tuvieron un desgaste todos esos compañeros porque bueno la necesidad de llevar un sueldo a su casa mantener su familia y además los medios tampoco colaboraron como para que ese acampe fuera más visible en el medio de ese cambio de gestión que se da a fines de 2015 principio de 2016 ahí decías que ya en marzo de 2016 prácticamente a los meses de haber asumido se dan 600 despidos pero antes de eso que era lo que se podía ver que iban a hacer con el hospital bueno mi servicio el servicio de farmacia fue el primer servicio intervenido nosotros padecimos la persecución a flor de piel porque intervienen en el servicio nos cambian de horario nos cambian de sector hasta nos dicen que no sabíamos hacer el trabajo que la función específica que tenía cada uno de nosotros no estaba bien hecha trabajo que vos venías haciendo hace 14 años si así como yo mis compañeros porque nosotros somos personal de 15 20 25 30 años de servicio nosotros hemos sido formadores de los de los estudiantes de farmacia de la uva hemos sido formadores de muchísimos técnicos porque arrasaron con todo y cuando te decían no estás haciendo bien tu trabajo o no sabés hacer digamos tu trabajo te daban algún argumento o solamente digamos con la idea de agredir no ello era la agresión constante la persecución el ninguneo constante que para retirar una medicación tenías que te recibían los gendarmes tenías que dar tu DNI si vos no estabas en ese listado no podías retirar que era medicación para subir al sector donde se realizaba la monodosis para que le llegue la medicación al paciente que estaba internado en los pisos vos trabajabas la farmacia del hospital estaba custodiada por gendarmes el depósito donde estaban donde llegaba digamos la medicación a granel para proveer al servicio y cuando un profesional tenía que sacar medicamento de ahí le tenía que avisar al gendarme que iba a sacar ese medicamento el gendarme se fijaba si uno estaba en el listado a mi me sucedió que no estaba en el listado porque la vez que me tocó ir a retirar medicación fue en fin de semana no estaba en el listado pero iba acompañada del interventor el interventor del servicio de farmacia se llama Martín Blanco él junto con la señora Miriam Ávila que en ese momento pasó a ser la jefa del servicio de farmacia porque ni bien llega lo primero que hacen es despedir a una de las jefas a Susana Rodríguez y después desplazan de su cargo al señor Horacio Castro y en medio de todo esto cuando se dan estos primeros 600 despidos si bien ustedes siguen trabajando dos años más porque se quedan sin trabajo el año pasado ¿cómo fue? ya casi dos años ya casi dos años parece mentira pero ¿cómo fue seguir trabajando digamos para ustedes? ya sabiendo que mirá han despedido 600 compañeros y compañeras ¿qué posibilidad de resistencia digamos tenemos si han despedido a 600 y prometen seguir? si el clima cambia porque uno ya es inevitable sentir miedo si uno observa un poco tiene miedo después siguieron medidas como por ejemplo a enfermería al turno noche el turno noche en enfermería trabaja 12 horas día por medio ¿no? 10 horas trabajaba día por medio y por ley es un poco más de lo que está estipulado las 10 horas entonces ellos digamos quieren imponer que empiecen a trabajar 12 horas día por medio y bueno la mayoría de los trabajadores de enfermería del turno noche se opuso se empezaron a organizar muchos empezamos a apoyarlos también porque bueno porque es algo colectivo y somos compañeros entonces bueno nos empezamos a organizar a hacer asambleas y bueno y por su lado empezaron a digamos empezó las persecuciones en vez de uno dice bueno ¿pudieron acudir a los gremios? no los gremios mayoritarios que son ATU-PCN son los que venían a amenazar a amedrentar y a tratar de acompañar a esta gestión para que digamos no continúan con la lucha y que no quedaba otra que bueno vos querés trabajar tenés que hacer las 12 horas esto es insalubre digamos la mayoría del personal trabaja en servicios donde son áreas cerradas en terapias son pacientes complejos digamos que los pacientes que están en internación que no están en terapia también son complejos tienen muchísimas complejidades la verdad es que vienen personas de todo el país a atenderse en el Posadas porque la verdad es que hay muchos especialistas y hay digamos bueno mucha complejidad entonces no se puede estar más de 12 horas no porque no por un capricho sino porque está estipulada en la ley sí además trabajar 12 horas seguidas en cualquier lado digamos hay un desgaste en áreas críticas corre riesgo el paciente como el personal claro porque está en riesgo la vida de la persona además que están atendiendo es el enfermero el que está al lado de los pacientes digamos observando no solo los monitores sino digamos las constantes vitales todo el tiempo el medio interno observando al paciente y es el que en caso de ser necesario alerta al médico y bueno y trabajarán en equipo pero es el enfermero el que está al lado del paciente cumpliendo esa función vital entonces es imposible decir que se puede trabajar 12 horas y creo que los que imponen estas reglas no dejarían un familiar con alguien que está 12 horas de guardia cuando recién Julia decías que eran gente de los mismos gremios los que iban a decir bueno si quieren seguir laburando tienen que agachar la cabeza y seguir trabajando de este modo ante los despidos esas mismas personas que decían o que actitud tomaban y a veces tomaban la actitud bueno déjamelo ver bueno vamos a ver que podemos hacer y a veces no bueno yo te avisé vos esto no lo tenías que hacer porque esa es la verdad pero el día del despido masivo de los 122 fueron fueron compañeros yo no estuve ese día fueron a pedirle al gremio paritario a ATE seccional Morón al señor Darío Silva le fueron a pedir una asamblea una asamblea para tratar de entender por qué por qué tanta baja si o al menos ver qué se podía hacer como para resistir a esa decisión de los directivos del hospital bueno los recibieron con golpes golpearon si y hay videos y está el mismo Darío Silva que es el secretario general que salen a amedrentar y no solo a amedrentar sino a los golpes directamente así que esa fue la respuesta uno si vos pensaste despiden a dónde vas al gremio a solicitar una respuesta cómo van a acompañar acompañamiento protección teníamos en la tanda donde pasó esto fue cuando nos despidieron a nosotras dentro de los 122 en mi caso yo estaba embarazada había dos compañeras más que también estaban embarazadas pero había compañeras que estaban cursando enfermedades graves con tratamiento oncológico sí a ellas también la dejaron afuera y bueno tampoco recibieron respuesta de ninguno de los gremios paritarios es más nosotros tenemos digamos la deuda para continuar esta lucha y la deuda para recuperar la dignidad como trabajador la pérdida de nuestra compañera enfermera de neonatología Graciela Casco ella fue una de las despedidas que estaba enferma ¿no? sí fue nuestra tanda y ella estaba entera y estaba bien y estaba trabajando y estaba digamos feliz de poder cumplir su función después de haber atravesado momentos muy difíciles con su enfermedad y que lo fue superando si bien la enfermedad continuaba pero ella estaba bien entonces esto nos arrasó a todos y a los que tienen mayor vulnerabilidad más aún o sea empezar a pelear pidiendo un amparo a la obra social para continuar con una quimio un tratamiento controles pero al principio ella digamos acompañaba estaba digamos en la lucha hemos ido estuvo en los canales de televisión hemos ido al canal pero bueno después esto te va desgastando y fue muy dura la lucha alguien que trabajó toda su vida de repente necesitaba de la colaboración de todos nosotros para cosas fundamentales remedios cosas básicas para llevar su enfermedad y eso es algo inolvidable o sea eso es algo que nosotros nunca nos vamos a olvidar nunca nos vamos a olvidar porque es como la dignidad del trabajo es eso si los compañeros los gremios que nos respaldaron desde el primer día que surgen los despidos que es SICOP Seleccional Posadas y el Sindicato de Trabajadores de la Salud de STS ellos fueron los que salieron digamos en respuesta a toda esta baja de personal y bueno también sufrieron porque les quitaron el código de descuento les despidieron parte de la de la comisión directiva bueno ellos digamos que fueron el apoyo a toda esta lucha que venimos dando que va desgastando como dice Julia que que es dolorosa pero bueno uno le fue poniendo digamos más que nada el esfuerzo nuestro es por el puesto por recuperar el puesto de trabajo pero sobre todo es defender el derecho a la salud es defender la salud pública en sí porque lo que este gobierno quiso siempre es terminar de derrumbar posadas para que todos los demás hospitales también sufrieran desgaste es más ahora el hospital de Morona está pasando un momento atroz el hospital del cruce también tuvo una resistencia fuerte el hospital del cruce tuvo una resistencia y un acompañamiento distinto eso fue lo que favoreció al hospital del cruce el acompañamiento de los vecinos de la comunidad fue lo que nos faltó un poco a nosotros pero porque se instauró se instauró primero dentro del hospital el miedo con los mismos compañeros quédense un cachito vamos a hacer una tanda ya venimos estamos en el apostillas número 40 estamos hablando con Julia Noff y con Karina Galván ellas son trabajadoras despedidas del hospital posadas a toda la coyuntura la llenamos de notas al pie cuánto estaría según esta tablista en momentos clave del año próximo por ejemplo en momentos de elecciones ahora yo tengo una decime seducime para que no vaya a comprar dólares varios temas el primero una declaración bastante sorprendente del ex juez Ricardo Gil La Vedra diciendo por fin alguien del gobierno están usando de forma desproporcionada e injusta las prisiones preventivas en ocasiones hace falta aclarar apostillas por el tránsito seguimos en el apostillas número 40 nos metemos ya en el segundo bloque estamos hablando con Karina Galván y con Julia Noff ellas son trabajadoras despedidas del hospital posadas estamos refiriéndonos bastante a lo que ha sido esta gestión que ya en algunos días llegará a su fin cuéntenme alguna vez tuvieron la chance como trabajadoras no por ahí directamente ustedes pero por ahí algunos compañeros compañeras de hablar con las autoridades del hospital bueno yo justamente estaba pensando en eso bueno uno va a buscar respuestas en los distintos lugares primero al mismo hospital lo que pasó es que todo esto fue acompañado por la militarización del hospital se llenó de gendarme de policía federal y bueno de la seguridad que era parte de ellos ¿no? entonces seguridad privada seguridad claro era privada era tercerizada la seguridad bueno entonces la cuestión de subir que antes era normal subir a la dirección por algún problema por algún comentario y uno pasaba y accedía a hablar o hacer esa pregunta y se fue cerrando cada vez más primero bueno subíamos al tercer piso llegábamos hasta un lugar bueno no nos atendían no cuando empezó esta gestión dejaron de atendernos y después bloquearon ¿y ahí a dónde canalizaban por ahí las dudas? nosotros tratamos de ir al principio había ministerio de salud claro entonces nos dirigimos al ministerio de salud nos dijeron que ellos no tenían nada que ver que el que tenía que ver era modernización estuvimos en modernización también ¿un hospital nacional dependía del ministerio de modernización? sí que no tenía nada que ver el ministerio de salud con el hospital Posadas que nosotros éramos dependencia de modernización nos recibieron ahí también dijimos por qué pasaba eso por qué no nos daban la oportunidad de reinstalar al menos a las compañeras que estaban padeciendo enfermedades importantes a las compañeras embarazadas y no como respuesta solamente recibimos la burla del señor Ignacio Leonardi que dijo de la compañera Graciela Casco de que esa señora no está tan enferma delante de toda la comisión que había de modernización el señor solo nos dio como respuesta a eso sí porque Leonardi estaba como director de recursos humanos siendo él abogado o sea no tenía nada que ver con salud pero estaba como director de recursos humanos no nos atendía en el hospital pero en el ministerio lo citaron o de alguna manera tuvo que ir y ahí fue la respuesta que nos dio entonces la impotencia es enorme porque uno no sabe a dónde recurrir cuando uno va a los ministerios va a las autoridades y la respuesta es que nuestra compañera no está tan enferma cuando está cursando cáncer es una impotencia muy grande porque uno no sabe dónde recurrir los medios el único medio al que podíamos recurrir era C5N y radios digamos de las zonas algunos radios de las zonas ahora en la primera tanda de despidos fueron 600 después los 122 después fueron 122 y en el medio y después vino el ataque a los profesionales después vino una tanda digamos importante de profesionales que eso también es lo que produce el vaciamiento del hospital la parte que no se ve de profesionales que eran docentes porque no tenemos que olvidarnos que muchas veces a veces no lo decimos nuestro hospital es un hospital escuela un hospital donde se forman muchos profesionales muchos técnicos aunque ahora dieron de baja a prácticamente todas las tecnicaturas yo lo que les iba a decir es despidieron a una cantidad impresionante de trabajadores y trabajadoras eso implica que hay menos profesionales digamos para consultorios para diversas atenciones que iba teniendo el hospital eso como se fue resolviendo y el impacto lo sufrió el paciente lo sufrió el paciente teniendo que esperar desde la noche anterior por un turno por ejemplo antes las especialidades te daban 10, 15, 20 turnos ahora te dan 3, 5, 10 turnos lo máximo ¿sí? entonces el mayor impacto siempre lo sufre el paciente porque es el que sufre la necesidad del turno es el que sufre la necesidad de un estudio porque ellos lo que hacen es vaciar el servicio no cerrarlo entonces si vos vas al hospital el servicio está en funcionamiento nada más que no te dicen cómo bueno eso en enfermería fue muy notorio porque digamos por ejemplo los equipos donde trabajaban en las terapias eran equipos que estaban conformados y por ahí tomaron personas con modalidad de monotributo digamos como precarizaron más todavía porque nosotros teníamos la mayoría un contrato 48 que es un contrato precario pero bueno es anual ese contrato es anual pero en realidad era como algo automático no es que todos los años firmábamos yo estaba peor porque yo era contrato posada yo ni siquiera había firmado el contrato 48 yo firmé una sola vez el contrato en el en el 2003 el 4 de diciembre del 2003 y nunca más volví a firmar ellos por lo menos revalidaban el contrato pero igual ninguno de los dos contratos es digamos no es un trabajo estable claro no es un trabajo estable porque en realidad siempre nuestro hospital se caracterizó por la lucha del pasaplanta claro ahora vamos a entrar en eso también por estas cosas digamos que que decían uno va al al hospital posadas digo necesito hacerme un electrocardiograma y el turno que me dan es de acá dos o tres meses por este tipo de cosas que están explicando me contaban por ejemplo para hacer un certificado de discapacidad que hay para febrero por ejemplo ahora y bueno y se juegan en cada turno en cada cuestión que la gente recurre al hospital se juegan muchísimas cosas se juega la salud se juega la historia de cada uno porque por ejemplo donde yo estaba en el servicio de cardiología bueno pasaba esto necesitan uno necesita trabajar en equipo bueno no puede trabajar más necesita ir a servicio social que lo ayuden a gestionar digamos el certificado de discapacidad y empezaron a tropezar con la falta de personal adentro del hospital y con y afuera también porque con un montón de trabas para poder gestionar la discapacidad además desarticularon todos los equipos los equipos no se logran de un día a otro se van formando hay equipos que han tardado 10 años en poder conformarse la doctora hay una doctora despedida la doctora Ruth ella tardó 10 años en armar cuidados paliativos para pediatría ellos tardaron un día para desarmarlo después también desarmaron el consultorio para para niños con síndrome de Down que estaba por tres médicas especializadas en el trato para para esos niños después vaciaron cirugía cardiovascular infantil aunque ellos después salieron a los medios a decir de que ya estaba armado el equipo pero nunca más hubo una cirugía cardiovascular infantil vaciaron otorrino veía por ahí que también más o menos se dejaron de hacer operaciones también sí por supuesto claro hubo una caída de la cirugía las cirugías cardiovasculares infantiles eran son cirugías súper complejas que no se realizan en otros lados entonces venían realmente de todos lados los derivaban hasta bueno había una casa posada donde pueden ir a alojarse los padres cuando vienen de otras provincias y los acompañaban algo parecido a lo que tiene el carajam claro y la verdad es que los profesionales por ejemplo de enfermería que trabajaban en ese servicio de rehabilitación cardiovascular están especializados hay que tener mucho conocimiento porque es un manejo muy complejo y bueno dejó de funcionar ese servicio empezaron a mandarlos a un piso de internación a una terapia de acá para allá pero eso quedó desarticulado y eso era un orgullo porque uno decía bueno donde se puede recurrir con una situación de un paciente con esa complejidad y al hospital posada si uno se llenaba de orgullo nosotros teníamos en el servicio de farmacia también teníamos la elaboración de medicamentos y sin embargo ahora no no están haciendo ¿por qué? el no el que no elaboren los medicamentos dentro del laboratorio del hospital también implica que el paciente se vaya sin la medicación cuando se va de alta para terminar su tratamiento cuando va a una guardia de pediatría a la guardia de adultos a la guardia de odontología ¿y por qué se dejó de fabricar medicamentos? bueno porque es es la política que trajo este gobierno ¿no? nosotros la dirección del hospital es digamos es un apéndice de esta conducción de ajuste entonces ellos lo que creo que lo primero que implementaron que no cabe duda de eso es la flexibilización laboral eso que tanto hablaban digamos los gremios los sindicatos fue lo que nos arrasó dentro del hospital eso cuando esta gestión llega algo de lo que charlábamos recién se da también que dentro de todo tienen cierta facilidad digamos para echar un montón de trabajadores trabajadoras porque estaban en los contratos que recién decían ¿cómo fue también ese reclamo por lo que se llama el pase a planta que les da a los trabajadores y a las trabajadoras cierta estabilidad para seguir en funciones? bueno muchos años nosotros perseguimos ese sueño del pase a planta hubo algunos pasa planta no sé muy bien qué cantidad la problemática que generó el pase a planta fue de que si tenías contrato 48 podías participar si eras contrato posada no podías participar que era el que tenías vos por ejemplo que era el que tenía yo que tenía muchísima antigüedad pero no podía participar eso lo decidían digamos los gremios paritarios más que nada porque después los pasa planta terminaban siendo para afiliados recién llegados de esos gremios precisamente claro bueno era intercambio político este entre los gremios y las conducciones digamos del hospital que eres pasa planta tenés que venir a afiliarte creo que lo que nos faltó dentro del hospital es un control de gestión ¿no? un control de gestión rotundo o al menos controlar a los gremios paritarios si se decide quién se hacía cargo de la parte del pasa planta la parte del personal de la parte de digamos de los contratos una vez que a ustedes las despiden ya hace casi dos años con otros ciento veintipico de compañeros de compañeras ¿cómo fue la resistencia? porque todavía hoy están reclamando que las vuelvan y los vuelvan a reinsertar a reinsertar en el hospital en funciones ¿cómo son esas movilizaciones que se vienen haciendo cotidianamente? por un lado tratamos de organizarnos nosotros de salvar las diferencias y bueno de poder juntarnos y decidir cómo seguir en asamblea y ver qué acciones hacemos eso que contaba Karina que al principio comenzaron a vender golosinas y bueno tratar de al mismo tiempo hacerse más visibles porque cuando quieren imponer esto de las 12 horas y digamos los enfermeros se resisten sale un fallo de un amparo donde dice que es ilegal esto de las 12 horas y les da la razón a los enfermeros dice que tienen que hacer 10 horas pero así todo no los dejaban hacer las 10 horas y ahí empiezan a descontarle el 70% del sueldo entonces ¿qué pasa? como para seguir en la resistencia empiezan a vender golosinas bueno eso hacía que sigan organizándose que se haga visible llegar a todos los compañeros y a su vez tratar de salvar un poco esto que es insalvable porque era una diferencia de sueldo atroz porque los sueldos tampoco son altos como para digamos alcanzaban justo y les vienen a descontar el 70% del sueldo los fallos salen a favor y no se respetan y después lo que nos pasa cuando nos echan es que por un lado tratamos de organizar la resistencia hicimos un montón de acciones colectivas entre nosotros y por otro lado recurrimos a la justicia y la justicia en muchos casos falló a favor de los trabajadores y salieron reinstalaciones salieron fallos de reinstalación que el hospital no cumplió que el hospital no cumplió o sea que siguen sin trabajo después se reunieron el el STS con psicobo hospital posadas y algunos compañeros despedidos se reunieron en la secretaría en la secretaría de salud y no lo recibió el señor Rodolfo Rubenstein sino que lo recibió la señora Susana Rodríguez donde se planteaba ¿no? por qué tantos despidos por qué tanto vaciamiento y ella dijo de que todos los despidos eran justificados entonces ahí es donde estos dos gremios le vuelven a pedir a la señora Susana Rodríguez de la reinstalación por la compañera Graciela Casco y vuelven a negarse ellos toda la supervivencia que hicimos hasta ahora como resistencia al puesto de trabajo como resistencia para que no decaiga más el hospital la pudimos llevar adelante con el kiosco como decía Julia que empezó por los compañeros de enfermería después se puso en diferentes turnos ahora somos más de 40 familias que resistimos con el kiosco que nos permite movernos que nos permite llevar un plato de comida a nuestras casas que nos permitió ayudar a Graciela en su peor momento en esta resistencia y reclamo por la reincorporación han pasado las elecciones de este año hemos elegido nuevas autoridades a nivel nacional y provincial el hospital posadas es un hospital nacional depende del estado nacional han tenido ya algún contacto con alguien que más o menos les ha dado algún indicio de lo que pueda llegar a pasar no nosotros tenemos digamos muchos candidatos que vienen a acompañarnos todos los miércoles hacemos la ronda de la resistencia que bueno siempre nuestra compañera infaltable es la gran Norita Cortiñas después vienen muchísimas figuras políticas que acompañan los miércoles que dan su apoyo político y entre ellos se encuentra el ex ministro de salud el doctor Goyán que es referente de la comisión de salud del patria también bueno él nos da el respaldo para el respaldo político para para poder lograr la reinstalación de todo aquel compañero que quiera regresar a su puesto de trabajo en el hospital bueno ojalá que eso llegue llegue a buen puerto teniendo en cuenta digamos que en un par de semanas más estarán asumiendo digamos nuevas autoridades por lo que ha dicho el electo presidente salud volverá a ser un ministerio habrá que ver quién estará a cargo de ese ministerio y qué decisiones toma también con un hospital tan importante para la zona oeste para la provincia de buenos aires y para el país porque lo que decían era que viene gente de todos lados a atenderse al hospital posadas somos un hospital con historia y nosotros tratamos de ser la continuidad de esa historia nosotros tenemos 11 compañeros detenidos desaparecidos y creo que nos debemos a esa lucha a esa resistencia por por brindar el derecho a la salud a todos los ciudadanos yo creo que este gobierno el gobierno de Macri lo que quiso hacer con con el hospital posadas fue privatizar utilizar la cobertura universal de salud que era que no era más que privatizar los servicios es una mentira porque universal está vaciando digamos todos tenían derecho a asistir al hospital y a tener cobertura en todo lo que necesiten entonces esto de la de la CUS viene a ser como bueno te dan determinada cantidad de prestaciones que te daban exacto y vos tenés que probar que sos pobre indigente que no tenés posibilidades de nada pero bueno si se te terminan las prestaciones que te corresponden estás abandonado a tu suerte eso es la CUS digamos universal era antes porque si vos no tenés más prestaciones lo tenés que pagar y la gente que acude al hospital es gente que no tiene posibilidad bueno al hospital acuden todos es de todos nosotros decimos es nuestro porque tenemos ese sentimiento de pertenencia y también porque somos pacientes además de trabajadores de salud somos pacientes del hospital nuestros familiares son pacientes del hospital y como yo decía antes uno tenía ese orgullo de poder decir bueno tenés un problema grave tenés que recurrir al hospital porque bueno hay por ejemplo en una urgencia cardíaca hay hemodinamia no vayas vas a ir a la obra social pero no andá al hospital posada porque vas a tener hemodinamia vas a tener unos quirófanos o sea personal nosotros nos despidieron profesionales digamos que espero que en un futuro lo podamos recuperar porque nosotros teníamos un un neurocirujano que era especializado en derrame cerebral cuando lo despiden a él a las dos semanas ingresa una chica de 23 años que falleció se murió y sin embargo era una muerte evitable estaba el profesional especializado en el tipo de patología con la que ella ingresa al hospital este jueves el miércoles vuelven a movilizarse todos los jueves hacemos la ronda todos los miércoles todos los miércoles hacemos la ronda 12 menos cuarto se juntan ahí en la puerta del hospital y bueno hacemos la ronda invitamos a los vecinos sí porque bueno es el hospital de todos para todos y lo único que defendemos es el derecho a la salud sí porque no muchos países tienen la oportunidad de tener la salud como derecho así que defendámosla defendámosla entre todos como venimos haciendo nosotros con a veces con una manera acertada otras veces no pero seguimos lucha gracias a las dos por haberte por haberse acercado para acá por compartir este rato con nosotros muchas gracias las palabras se expanden por el silencio el gobierno intervendría para que baje y para mantenerlo ahí un número importante en cuanto a esas acusaciones estamos trabajando en la plaza Puente Alba aquí en Moreno bueno a ver el gobierno ha hecho debutar lo que es este nuevo sistema el tiempo corre y la radio rompe la semana a la mitad una charla que se extiende durante una hora y que intentará construir una realidad posible para que sea escrita en los márgenes de la actualidad apostillas por entránsito